Kim Jong-un ha supervisado un nuevo arma táctica guiada como advertencia solemne a Corea del Sur. Precisamente Washington había pedido a Corea del Norte que no haya más provocaciones. Trump y Kim se han visto tres veces y por el tema nuclear se han celebrado dos cumbres. En febrero la cita en Hanoi acabó sin acuerdo entre las dos partes. El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, ha supervisado una prueba con un nuevo arma táctica guiada como advertencia solemne a Corea del Sur, según la Agencia Estatal Norcoreana de Noticias, en aparente referencia al lanzamiento de dos misiles de corto alcance. La agencia ha resaltado que la prueba ha sido llevada a cabo ante las acciones de los militares belicistas de Corea del Sur que abogan por introducir armas ofensivas ultramodernas en el país, desafiando así las advertencias de Corea del Norte. El líder norcoreano manifestó además que estas nuevas armas serán difíciles de interceptar y agregó que contar con ellas supone un hecho significativo en el desarrollo de las fuerzas armadas y para garantizar la seguridad del país. Por su parte, el gobierno de Estados Unidos había pedido a Corea del Norte que no haya más provocaciones. En este sentido, el Departamento de Estado ha subrayado que Washington espera que se pueda seguir avanzando en los acuerdos logrados en Vietnam y la zona desmilitarizada, en referencia a las dos últimas reuniones entre el presidente estadounidense y el líder de Corea del Norte. Recordemos que Trump y Kim se han reunido en tres ocasiones y han celebrado dos cumbres sobre el asunto nuclear. Las conversaciones de Hanoi, mantenidas en febrero, acabaron sin acuerdo entre las partes.